me chupo un huevo, no significa nada pero realmente yo creo que hay lugares hay que haber corzodos en el caso de Tigre hay un playón donde se han hecho mucho negocio con Pimpinela no ellos, no los Pimpinela si no se han hecho contratos se llevó el tenis se ha blanqueado mucha guita en ese lugar y en ese playón se podría hacer el corzo tienen un playón enorme, no sé por qué cortar el camino por ejemplo, o sea que cada localidad tiene un playón, una plaza, hay que hacerla alrededor de la plaza no necesariamente tenés que cortar una ruta para hacer verle a la gente, porque vos fijate hay obras que están rotas están paradas, pero cuando vengan las elecciones, arrancan los cajitos hacen dos meses antes de las elecciones después las paran, dos meses antes para que la gente vea y diga, mirá lo que están haciendo me parece una locura igual esto que vos decías, perdón Bobby y sumo a esto por el tema hacen corzos pero no arreglan las calles el día, creo yo, que se le rompa un amortiguador a un auto o por un pozo hay un choque en cadena si lo paga el intendente o la intendencia ese arreglo del auto y demás yo creo que se van a empezar a acabar por lo menos los pozos ¿sabés por qué? porque después los vecinos le van a reclamar al intendente ¿por qué no subir los impuestos? ¿sabés qué tiene malo, Javi? les chupa un huevo hay choque en los pozos la gente se estrella en los pozos lo que pasa es que les chupa un huevo a la intendencia si andás en un juicio al estado no cobra más no hay estafador más grande en la Argentina que el estado al que no le cobras nada porque es estafador no te olvides, perdón que tuvimos un estado disculpa Bebo tuvimos un estado que con De la Ruga gran estafador la gente se levantó un día y se encontró que le habían saqueado la guita de los bancos ¿qué confianza le podés tener a un estado que un día de la Ruga te saqueó la guita a todos los jubilados los que los asaltaron un asalto masivo a los jubilados ¿y sabés por qué pasó esto? porque yo me di cuenta que iba a pasar por una razón muy simple mirá, les creo tan poco a todos que cuando vi que cuatro meses antes de la debacle del 2001 cuatro meses antes el Congreso aprueba una ley donde dice que los depósitos son intangibilidad de los depósitos es decir que los depósitos en los bancos no los podés tocar y dije uy, nos van a cagar o sea que cuando votaron que nos iban a defender los depósitos en los bancos yo automáticamente como los conozco después de 55 años de estar en este negocio dije uy, no van a cagar se van a quedar con los depósitos en los bancos dicho y hecho cuatro meses después pasó pero cuando te votan algo vos decís uy, este me lo están cagando ¿por qué lado? buscas el lado difícil no es fácil lo bueno para pensar es que la política actual la pasada y la pasada es una organización mafiosa para cagar a 35 millones de boludos que pagamos o sea Macri Cristina son todos los mismos no cambia nada se cubre entre ellos viste que los juicios de golpe iban todos presos ahora paró todo todo te matamos ya bueno pará ahora en las últimas horas que se conoció este fin de semana los Paradise Paper otra vez de Luis Caputo el Ministro de Finanzas metido en una declaración que no fue la Oficina Anticorrupción que vaya preso y bueno la Oficina Anticorrupción lo que detectó que Luis Caputo no informó o por lo menos ocultó información respecto de haber participado como accionista en sociedades offshore acabo de leer un mensaje de él diciendo que no aparece porque no era accionista era alguien que asesoraba pero no era accionista tenía que haberlo declarado si era accionista a mí ya me tienen los huevos al plato de que no son a ver cuando viene a cobrarme la FIP le voy a decir no yo no fui pero usted gastó esto no yo no lo gasté lo gastó el gran monete lo que pasa ¿sabés qué? Caputo en este caso que dicen fue entre agosto de 2009 y julio de 2015 el principal accionista de la sociedad Princess International Group que estaba radicada en las islas Caimán y hay otra más ¿pero sabés cuál es el tema con Caputo? que es el Ministro de Finanzas es el que va y renegocia la deuda entonces ¿con qué nivel de confiabilidad puede ir a negociar de un país cuando él también estaba involucrado en alguna función extra oficial? Olvidate yo te digo realmente olvídate son todos iguales no crea que nada